Hola, me llamo Mariana Brown y durante estos próximos minutos ustedes van a ser míos. Hoy voy a hablar de eso que supuestamente no se puede o no se debe, pero que todos hablamos, de sexo. Espero que no haya ningún inconveniente al respecto porque por alguna extraña razón a lo largo de mis casi 20 años de carrera en radio, televisión y algo de teatro, he trabajado en varios programas y proyectos relacionados con la sexualidad. La verdad, no sé por qué, pero cuando un productor piensa en mí, piensa en sexo. ¿Por qué inspirar eso? Tal vez porque soy cachonda, sexy o caliente. Pero bueno, sinceramente esta no es una aseveración fácil de hacer frente a ustedes. He recorrido un largo camino, he tenido que romper barreras personales y sociales para lograr hablar de sexo en público, sobre todo viniendo de una casa de puras mujeres y estudiantes del sagrado corazón de Jesús. Vaya que ha sido complejo. Pero bueno, después de saltar toda esta represión, el reto es hoy hablar de esto, de sexo frente a todos ustedes. La sexualidad es una de las lecciones más difíciles de aprender porque nadie nos la enseña, sino todo lo contrario. Nos enseñan a ignorarla, a reprimirla y a sentirnos culpables por sentimientos y necesidades que todos los seres del planeta tenemos, ¿o no? Está más que claro que todos vamos a tener sexo en algún momento. Entonces, ¿por qué nos compramos la idea de que nuestros instintos son sucios y perversos si todos venimos de una relación sexual? A menos que haya por ahí algún bebé in vitro. Para mí como comunicadora social es un tema que la verdad me apasiona y siento la responsabilidad de abrirlo, sacarlo a la luz y justamente darle vida natural, quitarle un poquito de la obscuridad, del misterio y ver todo lo positivo en relación al sexo. Irónicamente está bien ser sexy, proyectar eso, pero no está bien visto hablarlo abiertamente. Entonces, entiendo que esta sociedad pues vive un contraste muy marcado. Por un lado, añoramos el sexo como si fuera el remedio, felicidad y amor, el sexo. Y por el otro lo consideramos como un venenillo por ahí que va a destruir nuestros valores morales. Esta es la información que recibimos todo el tiempo. Como mujeres latinas empezamos nuestra vida a los 15 años, hacemos gran fiestón, nos llega la primera menstruación y aguas, porque entonces ya te puedes embarazar, ya eres señorita. Y empieza a invadirnos un hambre biológica que nos invita a vivir nuestra sexualidad, una sensación que no sabíamos que existía siquiera, no la conocíamos y nos volvemos deseables para los hombres. Un objeto de deseo donde tienes que usar estrategias para cautivarlos, seducirlos, complacerlos y además controlarlos. A través del sexo obtienes todo o casi todo, es una gran herramienta de poder. Después viene el noviazgo y empiezas a experimentar, pues sin saber bien lo que haces, pero a prueba y error ahí te la vas llevando. Claro que te da penita, entonces no te atreves a decirle a tu galán, que te gusta, que no te gusta, cómo verdad, porque nos enseñaron que él es el que tiene que darnos placer y orgasmos. Una está como princesita en la cama, nada más lista para gozar. Esto es uno de los grandes mitos que creo que tenemos que desechar, porque el hombre tendría que entender y conocer nuestro cuerpo, porque va a saber él lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me va a tocar. Es una cuestión de verdad de comunicación, de enseñarle, de quitarnos el miedo, los tabús y dejar de sentir que nos está utilizando. Los dos utilizamos porque el sexo es un bien común y sabernos comunicar en la cama sí es muy importante para tener un buen desempeño. Así pues, todo sigue padre hasta que llegamos al matrimonio, el proyecto de vida juntos y a procrear hijos y en ese momento en la sociedad a las mujeres se nos acaba un poquito locachondas. Entramos en una especie de retroceso, en donde nos dicen que tenemos que ser conservadoras, medio prudentes, recataditas, porque está terminantemente prohibido que una mujer, una madre sobre todo, transmita actitudes sexuales. Entonces sucede que cuando perdemos el misterio y el atractivo de la mujer soltera, para nosotras como para nuestra pareja, se acaban los baby dolls y entran las pijamas. Las largas horas haciendo el amor se vuelven rapidines, entre obligaciones como atender a los niños, la casa, el trabajo, la vida misma y el sexo se convierte en una cuestión de rutina, patético. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el verdadero deseo de la mujer, la belleza de la conexión pura? No somos víctimas de la sociedad en Inocentes Palomitas, lo que sí es que cuando somos adolescentes ya abrimos la puerta a las bondades de las caricias, los besos, el placer, nadie nos felicita. Festejamos cumpleaños, días festivos, pero no celebramos el día que perdemos nuestra virginidad, debería ser un momento de fiesta, la verdad, no lo contrario. Lo que sí es seguro es que a la mayoría de las mujeres nos gusta y disfrutamos el sexo y sin lugar a dudas a los hombres les gusta darnos sexo, placer, vernos calientes, darnos orgasmos, pero este miedo a decirlo en voz alta y por la pena decirle a nuestra pareja, para decirle lo que nos gusta, lo que no nos gusta, por herir su masculinidad, pues nos lleva a boicotearnos un poquito con el milenario arte de fingir orgasmos. Antes que romper tabúes y decir las cosas como son, pues es más fácil echarle de nuestro ronco pecho y fingir, sí, fingir. ¿Les suena familiar? Yo quiero ofrecerles a todos los hombres una disculpa a los que he responsabilizado por mi propia insatisfacción. Hoy sí que como dice el dicho, el orgasmo es de quien lo trabaja y hay que aprender a tenerlo, saber qué necesitamos para llegar a la cima de la montaña, es mío, es nuestro y esto tiene que empezar por liberar nuestras mentes, relajarnos, soltarnos, dejar los miedos, las expectativas de orgasmos futuros y aventarnos al ruedo con la convicción de que el placer que yo tenga depende en gran porcentaje de mí, de mi intención, de mi actitud, de mi capacidad de libertad, de gozar, de ser y bueno el hombre también por su lado se va a cuestionar. ¿Qué pensará de mí? ¿Le gusto? ¿Tendré el pene de buen tamaño? ¿Seré buen amante? Y así sucesivamente entramos en una cuestión que se genera una neurosis sexual auténticamente que nos llevamos a la cama alguno de los dos o los dos y un simple y maravilloso acostón se vuelve tan estresante. Desnudemos nuestros pensamientos, ya basta de mentiras, de boicoteo, de culpar y de controlar y de dejar de vivir en el momento del acto. El sexo nos gusta a todos y todos venimos de una relación sexual, yo lo asumo y me responsabilizo si lo hago sin conciencia que son embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual y bueno para eso existe un maravilloso amigo que es este, el condón. Un fuerte aplauso. Yo les recuerdo para terminar que el sexo es bueno porque reduce el estrés de incremento en estrógenos, combate enfermedades cardiovasculares, es un gran ejercicio, tonifica músculos, incrementa oxígeno en las células, libera endorfinas, ayuda a combatir la depresión, es 10 veces más tranquilizante que un valium o un tafil, es un excelente analgésico, no provoca dolores de cabeza, nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a reducir el colesterol en el cuerpo, que más, el sexo es sencillamente la comunión de dos cuerpos que se juntan para procrear o por placer, es rico, es sabroso, pero que no cambie nuestros mundos la verdad, que no provoque guerras, que no cause miedos injustificados, démosle la importancia que merece y que tiene, es delicioso y merecemos gozarlo. Yo soy Mariana Brown y me gusta el sexo, ya está, lo dije, gracias.